bienvenidos amigos a este espacio de tele de noticias deportes de entrevistas vamos a conocer en el día de hoy un poco más a Agustín Urcia un jugador de Banfield de la selección argentina pero que en esta cuarentena se transformó en un fenómeno viral de los desafíos que fue generando a través de las redes sociales vamos a hablar de eso por cierto de Julio César Falcione y de muchas cosas más. ¡Bienvenido! ¿Cómo surge esto? Esta idea de hacer retos y empezar a hacer vídeos que eso es tu casa ¿no? digamos. Sí, acá en el patio de mi casa. Lo uso más que nada, o sea, arrancó. ¿Para entrenar? Claro, sí, aparte para mejorar la técnica, la calidad y bueno, después ya que está, a veces sale y lo subo a Instagram y bueno, la gente se copa por cierto. porque vos sabés que yo hablaba con un amigo, ayer le dije, che, voy a hacerlo a Agustín, qué sé yo, y me llenaba, es un fenómeno, pero para mí debe trucarlo. No, no, no. ¿Hay trucos? Pará, pará, despejemos todo tipo de dudas. Dale, dale. ¿Hay trucherío o no? Nada, nada. ¿O es todo verdad? Todo verdad, nada, imposible. Aparte, un jugador que haga cosas así, trucha, la verdad que para mí no, está mal, estaría mal. Hablaría muy mal de vos, ¿no? Y sí. Escuchá, Agustín, pero hacés cosas impresionantes, de verdad, ¿eh? Fuera de jodas. El último, el último, imagínate que yo la quise apuntar al aro y se fue atrás y entró y dije, nada, ya está, no lo voy a creer, ese sí no lo voy a creer. Pará, ese es el que yo subí cuando hice la venta de nuestra charla, ¿no? Ese sí, ese sí. Que tu cara cámara es como diciendo... Bueno, es imposible, aparte las tejas están para todos lados, entonces rebotes ahí para el otro y entró justito, ¿no? Increíble eso. Bueno, qué increíble, ¿eh? La verdad que, a ver, se ha dado, me parece, hace ya un tiempo, que se han generado desafíos virales, en donde por ahí, la mayoría son por ahí jugadores de freestyle, o más por ese lado. No hay jugadores profesionales, eso es lo lindo en tu caso, que vos sos un jugador, ¿no? De primera y que se tira a hacer eso y que además nos ponemos otra de risa, espectacular. Claro, claro, bueno, ahora se copó Charly, ¿viste? Charly campeón del mundo con el freestyle y también me hizo un reto haciendo vueltas al mundo con pelotilla de tenis y bueno, ese... Pará, pará, ¿ya te dijo? ¿Ya te dijo? Ya lo hicimos, ya salió todo. Sí, sí, metétele en el vista a Randell después. Está puesto ahí. ¿Te fue bien? Me fue bien. Creo que hice una vaca de él encima. ¡Me estás jodiendo! Pero porque lo cortó, seguro lo cortó él, si no sigue todo el día. No, Magiaco no es una bestia, pero de verdad, por ahí si alguno no lo conoce, estamos hablando de un pibe que, fuera de broma, es contratado por diferentes partes del mundo, inclusive me parece como para que vaya a hacer exhibiciones, es una bestia en freestyle mundial, o sea que hiciste una vuelta más, sos un crack. La rompe, ¿no? Imposible las cosas que hace, no, un fenómeno. ¿Y tu familia? ¿Y vos vivís con tus viejos? Yo vivo con mis viejos y mi hermanita. ¿Y tu viejo no te dicen nada? Che, dejá de joder con la pelota, nomás a romper la teja. Nah, si a veces mi viejo se copa, ¿viste? Mi viejo, le tenemos un compilado, ¿viste? Porque él las tira a todas al lado. Pero, literal, tengo 6, 7 videos para hacer el compilado que van todas a la casa del vecino. ¿Y después, tenés que ir vos a pedirla? No, la paz, ya hablamos con la señora, todo. Ya está todo bien. Ya está toda acostumbrada. Señora, es mi viejo, es mi viejo, yo sabe. Agustín, no estás tuya, me dicen. Sí, sí. Tuviste la posibilidad de debutar en primera, te hizo debutar Julio, ¿no? Julio, Julio. O sea, digamos, te hizo debutar alguien que es realmente un emblema del club, que es fantástico, un tipo de aquellos. Me imagino que también debe tener un sabor distinto, eso, ¿no? Digo, cuando uno lo piensa. Sí, sí, obvio, obvio. Aparte, más ahora, ¿viste? Que dejó de ser técnico, pero bueno, quedó como manager, la gente está... Mientras esté en el club, la gente va a estar contenta, feliz, le dio el campeonato, la verdad que... Bueno, yo también agradecido, ¿no? Obvio, porque era muy pibe cuando subí, me gancó siempre, así que siempre agradecido. ¿Te acordás cómo fue que te dijo que ibas a debutar? Eh... Ya estaba entrenando más o menos con primera, no tenía mucho tiempo, pero estaba entrenando y nada, siempre deja la lista ahí, viste, en el vestuario. Y me dijeron que iba a ir al banco. Bueno, fui al banco, qué sé yo, no entré. Y al otro partido ya, nada, también fui al banco y me tocó entrar y me dijo, nada, que vaya para adelante sin miedo, con confianza, que en cara y patea el arco. No me pidió más nada. Qué increíble. ¿Y te fue bien? Sí, sí, o sea, en resultado no, pero en lo personal sí, sí, triunfó. Sentiste cómodo. Con Zitanich, patea el arco, dice, dice. Me fue bien, por suerte. Y también lo tuviste a Crespo. Quería saber cómo fue el vínculo con un tipo que... No sé si tiene tus características, porque no, él es más centro-delantero, ¿no? Él era más centro-delantero... No, estaba más en el área, estaba más en el área. Estaba más en el área. Pero bueno, calculo que por ahí, entendiendo mucho en esa zona, en esos tres cuartos de cancha hacia adelante, te puede haber ayudado con algún tip, con algo. Sí, más que nada a los volantes por afuera, como yo, y a los delanteros, viste, que nos conozcamos. Como tipo, yo ponerle llego al final y sé que el delantero tiene que saber ya que yo la voy a tirar atrás, pasada. Y si llego antes del área chica, que lo voy a tirar al primer palo. Y así nos hizo que nos empecemos a conocer entre nosotros, ¿viste? Mirá qué bárbaro. Y después tengo una anécdota que, nada, que cuando estaba con él, viste, estábamos en campeonato y también tenía que ir a la selección y me dijo, usted, amiga Facu Gambese, creo. Ustedes dos se van, pero mínimo yo quiero el shortcito y la copa. Si no, no lo dejo ir más, nos dijo. Sí, no creo. ¿Te agarroñó? De su shortcito y la copa. Ah, o sea, la copa, muy bien, ¿no? Pero digo, ¿el shortcito agarroñó y tuviste que venir y poner un short? Claro, tuve el shortcito, tuve el shortcito. Es mortal. O sea, Crespo, un garroñero total. Decían, me hizo que se lo firme todo y le tuve que regalar al shortcito. No, qué fenómeno. Qué fenómeno. Fuera de broma, ¿eh? Porque uno se pone a pensar lo que representó Crespo también para la historia del fútbol argentino, ¿no? No solo como embajador futbolístico a todos los lugares que fue, que la rompió siempre, sino que también con la camiseta de la selección ha sido uno de los goleadores históricos. Y sigue en esa tabla de goleadores históricos, qué maravilla. Me alegro mucho, qué linda anécdota. Espectacular. Claro, o sea que si uno va a la casa de Crespo, seguramente ve la camiseta de Ronaldo, del otro lado está, no sé, la de Buffon y allá los pantalones cortos. Te van los 100% de los 100%. ¡Vamos todavía! Olvidamos. Me vuelvo loco. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a toda la gente de Banfield también. Tengo muchos amigos por ahí, así que te deseo todo lo mejor para esta vuelta al fútbol. Y gracias, de corazón. Un saludo, crack. Estamos hablando. Chau, motro. Y seguimos con las entrevistas de este espacio maravilloso de TV Noticias Deportes. Ahora es el turno del 10 de Argentinos Unidos. Hablamos de Damián Bataccini. ¿El capo de Don Torcuato o es otro? Bueno, vamos a hablar de Juan Román Riquelme con él. Vamos a hablar también de las historias que tiene y las anécdotas con Génice. Bueno, un montón. Bienvenido, disfruten. Vos sos de Don Torcuato, ¿no? Sí, sí, de Don Torcuato. ¿Vos sos el capo de Don Torcuato? No, el capo es uno que jugó en Boca. Es el rey de acá y, bueno, seguimos algunos. Qué barbaridad, ¿no? Y tuviste la suerte de conocerle, lo conocés a Román, además, porque veía que alguien también escribió por ahí que si te escribe Román, si te dice Román, di la boca, qué sé yo. Contame un poquito tu vínculo con Román. Sí, bueno, yo cuando subo en Argentinos, que tenía 17 años, estaba Román en Argentina, fue en 2014. Claro. Yo tengo relación con el hermano, con Seba, y yo ya lo conocía de antes también, por la familia. Y, bueno, muchas veces él me llevaba, me pasaba a buscar, porque vivimos cerca. Entonces, la verdad que yo, siendo chico, que me pase a buscar Román, era, todos los días venía en un auto distinto y decía, ¿cuál es? No sé si Román o Román, me toca bocina, ¿viste? Y decía, yo salí y me subía, capaz que me secuestraba, no, no, pero sabía que no era. Pero nada, eran cosas hermosas que viví cuando recién arrancaba, que obviamente era algo hermoso, que capaz que en ese momento no me daba cuenta y después era, no sé, querés bajar la ventanilla y mirá qué lindo con quien estoy, ¿viste? Pero nada, hermoso, hermoso. Qué bárbaro. ¿Vos tenías 17? 17 años, sí, tenés 7, me acuerdo que hasta iba al colegio, todo, era algo loco, si Román era el primero en llegar siempre a los entrenamientos y era el último en irse, la verdad que era un ejemplo y, bueno, yo aprendí mucho de él, como jugador ya sabemos todo lo que es, es un fenómeno y, bueno, como persona también, porque estuve con él, traté con él y la verdad que son cosas lindas que te quedan para toda la vida, ¿no? ¿Cuál fue, tal vez, la enseñanza más grande que te dejó Riquelme? No, que siempre, siempre le meta para adelante, que el fútbol era lo más lindo que había y que hay, obviamente, que hoy era chico y tenía que tratar de escuchar mucho a lo más grande y que, y que siga mi sueño, mi sueño de cumplir el, el sueño de jugar en primera y de triunfar en el fútbol, que las condiciones la tenía y que solamente tenía que hacer lo que, lo que venía haciendo cuando era chico en los inferiores, nada más. Bueno, si seguís hablando, ¿te mensajeás ahora o no? Y de vez en cuando mandamos mensajes, los dos cumplimos el mismo día. Sí, pará, 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 el 24 de junio no hay que cumplir, vos y Román cumple, Leonel, nació Fangio, este... Yo creo que es una fecha para poner un feriado, me parece. Claro, es una fecha patria, hermano, y ahora le damos a Batallini. Ah, ojalá, está todo alto, pero vamos a tratar de agarrar los talones, por lo menos. Bueno, te mensajeás por el mismo día de cumpleaños, digamos. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, mensajeamos ahí y bueno, después cuando jugaba o tenía buenos partidos o hacía un gol, me felicitaba él. Y lo mismo yo, cuando estuvo en Boca, que ganó las elecciones, también lo felicité. Obviamente no lo voy a andar molestando, pero sí, en cosas especiales le mando el mensaje y él también me manda. ¿Te escribió cuando empezó el ruido de que te querían de River? No, no, ¿sabés qué? No me escribió, me sorprendió un poquito. Yo dije, va a venir una... Va a venir ahí porque como había salido, que yo quería... O sea, como que ayer me llamaba, decía que sí, que va a venir algún mensaje, pero no me llegó nada. Por suerte capaz que ni lo vio. Esperemos que no. Muzarela, ¿no? El silencio es peor, ¿eh? De verdad, sí, nada, nada. Ya va a venir cuando volvamos a la cuarentena. Algún partidito, seguramente algún comentario va a llegar. ¿Cuánto te profesionalizó el gringo Heinze? ¿Cuánto cambió tu forma de ser, digo, dentro de un plantel, si eras de una manera y Heinze ayudó que seas de otra, o si estoy confundido con esto? No, 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 es así como decís, Ramos. El gringo que llegó a mí y a muchos de los chicos que estamos teniendo primeros pasos en primera, la verdad que nos ayudó un montón. ¿Pero por qué? Él siempre decía que... Porque él... Nosotros tomábamos el fútbol de una manera, que es pasional, el fútbol para nosotros es lo más lindo que tenemos, pero él nos decía que no es que termina el entrenamiento al mediodía y después te vas a tu casa y te olvidaste el entrenamiento. Claro, te vas, te vas con los pies, te vas a tomar una coca, te vas a hacer esto, lo otro, siendo chico, ¿no? Obviamente. Y la verdad que nosotros estábamos en ese, de eso, de terminar de entrenar y bueno, me voy para allá, me voy para acá, el entrenamiento ya pasó, al otro día entrenamos nuevo. Y él lo que te decía que el fútbol tenía que ser 24 horas, o sea, vos llegabas a tu casa, tenías que dormir una siesta o si tenías que ir al colegio, obviamente, si tenías que dormir una siesta, dormir la siesta que tenés que dormir. Si te levantás con dolores, tratás de elongar. Tratás de ver a un kinesiólogo si te duele algo. Cuídate las comidas, no tome coca, no haga esto, no haga lo otro. Arrancando así, arrancó él. Después nos puso en peso, porque capaz que algunos, bueno, estaban bien en peso, porque no nos pesaban mucho. Vino él, balanza todos los días, te pesás, te envidió. Eso es tremendo. Balanza al lado de la cancha, ¿no? Balanza ahí, o sea, vos antes de, teníamos desayuno, antes de desayunar te pesaba, estaba la nutricionista, te anotaba, o el médico, te anotaba lo que vos pesaste ese día, y si pasabas, tenías 500 gramos, podías pesar de más. Si pesabas más de 500 gramos, tenías multa, tenías que pagar multa. En su momento no me acuerdo bien cuánto era, pero tenías que pagar multa. Y nosotros al estar, no por pagar multa, pero sino porque él era un, o sea, vos pesaste un kilo y medio, y ese entrenamiento te volvió loco. Tú te arruinabas. Y vos tenés un kilo de más, dale, corré hacia esto, o te exigía mucho, pero vos decías, entonces, al no querer sufrirlo, ¿qué hacías? Te mantenías bien, te pensabas cada dos minutos, ¿viste? De tu casa te compraba una balanza. Te juro por Dios que yo varias veces, imaginate, lo loco que estaba acá con él. O sea, era, comía, yo tenía una cinta en casa, comía a la noche y me ponía a correr 15 minutos en la cinta para pensar que lo que comí estaba mal y me iba a pensar mal. O sea, imaginate la locura que ya teníamos nosotros, una barbaridad. Comías con miedo, ¿viste? Comía y decís, no, es cierto, peso más, no. Entonces corriamos un poquito y no comía. Entonces estábamos todos bien finitos, flaquitos, al palo, entrenábamos dos horas sin parar, entonces era, yo creo que así se entrenó en Europa y era muy de elite. Y así lo fue formando cada uno, sí, obviamente, es muy exigente y gastador porque a veces, viste, decís, va, ya está, anda la concha a tu hermano, no quiero saber más nada, pero la verdad que ese plantel después lo demostró saliendo campeón y obviamente sacando diferencia muchísima a los otros equipos, ¿no? Bueno, ahora cerramos, sí, la verdad que linda, linda nota para disfrutar un poco de esta cuarentena que se hace difícil, pero bueno, esperemos que todo se solucione y volver de nuevo a divertirlo y jugar al fútbol. Así que bueno, te mando un abrazo grande, Ramita, espero que ande bien y saludo para todos los que te prendieron también. Chao, monstruo, un placer conocerte, saludos para todos y sigan enganchados, que aquí en Telefón Oficial Deportes hay muchas cosas más.